En nuestra búsqueda de historias ecuatorianas inspiradoras para seguir sacando el Ecuador adelante, hemos llegado hasta Nueva York, en donde hemos encontrado la historia de una zarumeña que muy orgullosa de sus raíces, de su café y de su tigrillo, les está haciendo probar estos al mundo. Hoy en Marcas que Impactan la Historia de Saruma Gold Coffee. Ya en Nueva York, con Dianita, que es la dueña de Saruma Gold Coffee, Dianita, la primera pregunta, ¿dónde nació usted y qué le trajo a Nueva York? Yo soy nacida en Saruma, provincia de Loro. Hace muchos años empecé mi aventura de unir y venir hasta Estados Unidos, hacia Nueva York. Luego ya poco a poco, con las situaciones que hemos vivido siempre en Ecuador, el vaivén político, económico, ya por la época del feriado bancario y de la dolarización, ya fui haciendo raíces aquí, estableciendo mis pequeños negocios. Tiene dos locales aquí, vamos a conocer el último, que entiendo, es el más aniñado que tiene. Me encanta, veo, Saruma Gold Coffee, from the middle of the world to the heart of Nueva York. ¿Aquel mijín que no tiene idea del café de Saruma, qué le puede explicar en torno a la riqueza de este café para el mundo y qué le dicen sus clientes gringos de esto? Esta idea nació originalmente para hacer conocer el café de Saruma, que ha sido muy famoso en nuestro país por décadas, ¿verdad? Sí, vendíamos café, mi marca nació como Café Saruma, pero con el paso de los años, con la disminución de la producción de café en la zona y con el aumento de más marcas, me viene la necesidad de expandirme. Entonces empecé a trabajar, y justamente en la pandemia, empecé ya a trabajar con café de las cuatro regiones del Ecuador, por eso es lo que se lleva Ecuadoriano y King Coffee, from the world region. ¿Y cuáles no más tiene? Este es el de Saruma, tenemos café de Galápagos, que tenemos de la isla San Cristóbal, que el café de Galápagos es un café naturalmente orgánico. Tenemos café de la sierra, que bien podemos tener del sur de la provincia de Loja, o puede ser de la provincia de Pichincha. Azoi también produce café, tenemos de la Amazonía, que puede venir de Morón a Santiago, puede venir de Napo, todos nuestros cafés son de altura. Los colombianos han hecho un gran trabajo de marketing, tienen un excelente producto. ¿Cómo les explica aquí a los gringos de que nuestro café es bueno? ¿Y qué propiedades tienen? A ver, usted lo ha dicho. El café colombiano es de gran calidad, han hecho un gran trabajo por décadas, hay grandes extensiones de café, pero también es producto del marketing. Y la mitad del café, o tal vez el 30% de café que sale de Colombia es de origen ecuatoriano. Esto no es nada de ataque a los hermanos colombianos, creo que es admirable lo que han hecho, y más bien viendo su éxito, Ecuador debe encontrar el suyo. A la gran demanda que hay de café colombiano, a ellos no les abastece para suplir a nivel mundial, entonces se ven obligados a comprar café procedentes de otros países. ¿Y el café ecuatoriano qué propiedad tiene para que sea rico? Las mismas propiedades que puede tener el mejor café colombiano, debido a la ubicación geográfica del Ecuador. Llego aquí, cola manzana, cola tropical y huitig. ¿Quién le demanda más de esto? ¿Hay gente de Estados Unidos o es principalmente ecuatorianos que dice, des una cola manzana? Sí, la mayor cantidad de gente que requiere una soda manzana tropical son de nuestra comunidad, pero sí viene gente de otras comunidades que le gusta una soda de fruta. De cuestiones de comida, ¿cuáles son sus platos predilectos aquí que vende? Nuestra estrella que nos dio a conocer en nuestra localidad de Dumbo ha sido el tigrillo, pero realmente tiene mucho éxito nuestros bolones, nuestra receta que estuvimos experimentando, hasta que le llegamos al punto donde a la gente le gusta nuestra propuesta, y el que está batiendo ahorita entre el tigrillo peleándose el primer puesto es el yapingacho. Si van a ver Nuestro Marcas que Impactan, de Greg Krupa, que es un gringo que está haciendo un proyecto social, empresarial, con salud dental en el centro del país para la gente que más lo necesita, al gringo le pregunta cuál es tu comida ecuatoriana favorita y te dice el yapingacho. Y muchos gringos creo que se identifican con eso. ¿Yapingachos? Listos, se ven buenazos. Él tiene tigrillo y una ensalada. Vamos a preguntar clientes de Saruma Gold Coffee, ¿qué les ha parecido? Estamos con Pelayo de España. Así es. ¿Y habías probado el tigrillo? No, este en particular no, pero es la primera vez que lo pruebo aquí. ¿Opiniones? Está muy rico. ¿Yapingacho? Ese no lo he probado, pero estaba a punto de pedirle a mi amiga que me diera un trocito. Que una de las cosas, ves como el yapingacho en la presentación, top, muy bien. ¿Qué otro contacto habías tenido con comida ecuatoriana? Pues la verdad es que yo conozco por mi trabajo a la hija de la dueña, así que he venido aquí un par de veces ya, he tomado el café y era mi primera vez probando comida ecuatoriana, pero estaba siempre deliciosa. ¿Y sobre café, cuál es tu opinión? Riquísimo. Se nota que es un café que tiene un origen muy particular, que tiene un sabor muy distinto y que no es como el típico que puedes encontrar aquí en Estados Unidos. Tú puedes elegir dos de estas colas. Tenerlas en Estados Unidos es un lujo. Hay la marca tropical o la marca manzana. Y lo que debes entender que es en los negocios, tu marca es la que representa tus valores y la que direcciona a tus clientes hacia tu producto o tu servicio. Si tú quieres tener una marca que impacta, el primer paso es registrarla. Y lo que te sugiero es anda a ulpig.com, mira nuestra nueva página web y en un par de minutos haz la parte que a ti te corresponde y el resto déjalo en nuestras manos. Aquí llegó algo. Permisos de funcionamiento. Uno dice, sí, que el Ecuador es una huevada, que se demora mucho. Pero muchos amigos me han dicho, jajajaja, llega a los Estados Unidos, vas a sufrir lo que son permisos. ¿Es verdad eso? Sí, correcto. Y una ciudad como esta todavía mayormente, los permisos de salud, el permiso de bomberos, permiso del departamento de labores, las inspecciones, no es nada fácil. ¿Cuánto tiempo más o menos debería pronosticarse uno desde que ha llegado el local hasta que puede estar operando en tema de permisos? Depende del tamaño del local y por lo general sí puede ser de ocho meses a un año. ¡Hijo de tanque! Leanita, ¿eso es pan de yuca? Claro, es pancito de yuca ecuatoriano. ¿Y eso qué tal han recibido la gente? Muy bien, como es gluten free, entonces estamos como muy cool. ¿De qué otra cosa ecuatoriana tiene? Tenemos humitas, tenemos hallacas. ¿Y hace usted mismo aquí el pan de yuca y las humitas o las importa? No, nosotros el pan de yuca ya lo tenemos congelado, entonces lo horneamos aquí. ¿Y las humitas? Las humitas sí hacemos. El otro día hablaba con la Ale Espinosa, ella tiene su restaurante Somos, pueden ir a ver sus marcas que impactan acá. Ella está ahí entrando a Miami con restaurantes ecuatorianos. Y la Ale me decía es que los ecuatorianos debemos analizar al mercado mundial, no es imponerles nuestros sabores, sino ver la esencia y ver cómo lo domesticamos. Y creo que el mejor ejemplo que me dio es el seco de chivo. Ecuatoriano que se respete es un chimborazo de arroz, seco de chivo, maduro, pollo, bróster, mayonesa, o sea, es mucho carbohidrato. Pero un oficinista de Miami que tiene una hora de almuerzo y tiene que volver a un tema intelectual que no hace labores en el campo, es imposible que se coma eso. ¿Cómo ha sido su experiencia con la tropicalización en Estados Unidos del bolón y del tigrillo? ¿Se puede mantener la receta original o este mercado le exige algún ajuste sin perder la esencia? Se puede mantener la receta original porque básicamente el tigrillo es plátano, que es gluten free, es queso, huevo, nada más, proteína. Y nuestro bolón no es frito, nuestro bolón es horneado, entonces también más light. Así como ahora sabes que si vienes a Nueva York tienes que probar el café de Saruma, obviamente si no eres ecuatoriano, aunque no eres ecuatoriano también, disfrútalo. Si vas a Cuenca tienes que probar el helado de mandarina. Montevianco tiene varias sucursales de ley vas a encontrar uno en tu siguiente viaje a Cuenca entendiendo que la verdadera prueba del amor hoy en el siglo XXI no es la cochinada que usted se puede estar imaginando. La verdadera prueba del amor en el siglo XXI es que tu pareja te diga, oye, vámonos del fin de semana escapados a Cuenca. ¿Había escuchado que una de las opciones es comprar un local ya con permisos? ¿Eso se puede como endosar? Claro, es más fácil cuando ya un local ha sido previamente un negocio, por ejemplo, como este caso de comida, de que los permisos no se endosan porque la responsabilidad del dueño anterior termina hasta cuando viene el nuevo dueño. Pero es más fácil conseguir los permisos porque sí puedes seguir trabajando hasta que salgan los permisos, siempre que todo esté legal. Que hay muchos sitios que aparentemente están funcionando pero tienen muchas cosas ilegales. ¿Como qué, por ejemplo? Las cocinas. ¿Cómo una cocina puede ser ilegal? Claro, porque hay muchas regulaciones. Ya lo van a ver. Bueno, ¿qué nos puede enseñar sobre cocinas en Estados Unidos que le puedan molestar las autoridades? Es obligatorio cuando se tiene una freidora, un grill o una plancha, tener este aparatito que se llama campana, ¿no? Sí, sí. El extractor de olores. Y tiene que, si van a tener freidora y si van a tener cocina, si van a tener plancha, tienen que tener esto por... ¿Qué es eso? Se llama suppression system. Esto es para si hay algún incendio con estos artefactos. Viene un tanquecito aquí, pero esto viene conectado eléctricamente y mecánicamente acá. Entonces, cuando pasa algún evento allá, se hala esto y automáticamente se sale un químico que apaga el incendio. Si eso no tiene, no puede funcionar. Entonces, tiene que venir un ingeniero, un arquitecto, un electricista y un mecánico. ¿Qué más tiene acá de juguetes? Mi horno, mi juguetito, todo esto lo instalamos nosotros. ¿Qué es esta cuestión de aquí? Un cuarto frío, nuestro walking free. Ah, muy fancy. Vamos a conocer. Tenemos la leche, tenemos todas las cosas. Cuéntame un poco de su decoración. Inicialmente fue pensado, un par de arquitectas nos ayudaron con ese trabajo para dividir en las cuatro regiones del Ecuador. Tenemos en la entrada la salita de estar, es unos colores más vivos, como tropical iba a ser la costa, en medio los cojines color turquesa, representan a Galápagos. La parte de aquí donde estamos, la madera, el ladrillo, las cholitas que tenemos aquí. Te echó la cuencada. Sí, de la sierra. Y tenemos un patiecito que todavía no lo inauguramos, donde sería la Amazonía. Pero como estábamos en invierno y ya teníamos que hacer el opening, se nos ocurrió hacer el sitio, también prestarlo para eventos de exhibiciones de arte. Entonces, cada tres meses estamos cambiando la temática. En marzo inauguramos esta, que es la segunda ya que hacemos aquí, que es con el motivo del mes de la mujer, dos artistas, una de origen hindú y la otra es de origen europeo, vinieron a hacer sus exhibiciones. ¿Y estos están a la venta? A la venta. Bueno, si uno ve, este está en 300 dólares, está bonito. Si uno ve este de acá, este está en mil dólares, también está bonito, que es de Rujuta para Dakar. En el tip de sostenibilidad de Chops Seguros del día de hoy en este programa, quiero hacerte la reflexión en torno a los agricultores y los productores. Una de las cuestiones importantes de la sostenibilidad es no solo ver cuánta plata hago, sino cómo mejoro la vida de mis empleados y de mis proveedores. Han habido muchos casos de explotación en donde el agricultor del café, el agricultor del cacao son pagados de agato, viven en pobreza. Son los que más se sacan el aire por un producto de calidad. Sin embargo, como ven lo de Dianita, ella siempre busca productores certificados orgánicos a los cuales les pagues un precio justo, en donde entiendas que la división del pastel tiene que ser más justa para todos. Y eso te hará, al igual que Chops Seguros, una empresa sostenible que no busca ser la mejor empresa del mundo, sino busca ser una mejor empresa para el mundo. Vamos a ver cómo se hace el tigrillo. Carlita, ¿de dónde es usted? De Quito. Ah, de Quito, qué bien. O sea, usted ya sabía cómo eran los sabores. Claro. ¿Y el tigrillo lo hace a diario o lo tiene ya? No, el tigrillo que se respete es hecho el momento de servirlo. Está bueno, ve. Bueno, eso es tipo bolón. No, plátano, plátano. Miento, vamos a ver las espátulas. Hay gente que no le gusta la cebolla. Sí, cebolla de ley. Y cebolla así roja. Entonces, nuestro verde es cocinado en agua, no es frito. ¿Y a usted quién le enseñó a hacer tigrillo? En Saruma, quien no sabe hacer tigrillo, no es Saruma. ¿Qué tipo de queso es este? Un mozzarella. Si van a ver nuestras marcas que impactan de tributo con Luis Maldonado acá, él está ya haciendo carne de la vaca vieja andina, que es una gran revolución a nivel mundial. A ver si está armando ese tigrillo. Vamos, Ecuador, vamos. Veo que gran mercado, las cinco personas están aquí, todos están haciendo teletrabajo. Es muy común su mercado de teletrabajo, porque ahorita no es hora ni de comida ni de desayuno, son como las once y media. Sí, entre semana viene mucha gente a hacer sus trabajos aquí. Es tranquilo entre semana, sábado y domingo es lo que tenemos gran afluencia de. Y me encanta que también tiene su sección de libros. ¿Cuál es de estos su libro favorito, Dianita? Cada uno de ellos ha sido como que ha aportado algo a mi crecimiento y hay muchos que no los he terminado de leer. Pero ¿cuál de estos nos podría dar una lección para los emprendedores? Es un, creo que básico en la literatura hispana, ¿no? Sí. Hace muchos años lo leí y me dejó muchas ideas en la cabeza. Una de ellas fue la de unir los puntos. Que a veces en la vida uno hace cosas por ciertas circunstancias. Que a veces dice, ¿para qué estoy haciendo esto? No tiene sentido. Pero después de muchos años, cinco o diez años, uno dice, debido a lo que hice, eso ahora estoy aquí. ¿Cuál es un ejemplo de su vida, de algo que le pasó hace diez años? Que decía, hago pendejadas y que hoy le está sirviendo mucho. Una de las fuertes fue cuando certifique café orgánico. Importé la funda y me hice un préstamo grandote. Hipotequé unas propiedades para venir trayendo a Estados Unidos café orgánico del Ecuador. Café de Saruma orgánico. O sea, a ti te suena un ecuatoriano, café de Saruma orgánico. Pero vienes a Estados Unidos y de repente te dicen, ¿por qué no me trae café colombiano? Ah. Entonces fracasé. Bien. Y ya cuando iba a abortar el proyecto, ya cuando vino la pandemia, que se me cayeron nuevamente muchas cosas, nació la idea de hacer ya café de las cuatro regiones del Ecuador. A mí este libro lo leí el año anterior. Si bien a Paulo Coelho he visto críticas que le dicen que es como el arjona de la literatura, pero yo cuando leí este libro me dio un gran mensaje y creo que el que más me quedó es ten tu meta y te van a sacar la madre antes de que la logres, pero es para ver qué tanto lo quieres y que siga siendo perseverante. El Rideide y Apa es de los siete hábitos de la gente altamente objetiva. Versión jóvenes está bueno también. Así como que Dianita ha contado a la costa, sierra, amazonía y galápagos, yo estoy contando a aquellos ecuatorianos que quieren sacar a nuestro país adelante. Al lado del botón suscribirte vas a encontrar el botón unirte y estamos haciendo una comunidad de gente que quiere salir adelante, que quiere contenido especial y que además nos reunimos una vez al mes de manera online y tenemos unas dos, tres reuniones presenciales al año. Si estás buscando nuevos círculos que te expandan, este es. El salario básico en Ecuador son 450 dólares. Aquí, ¿cuál es el salario básico y qué tip nos da en torno a contratar empleados? Aquí es por hora. El básico ahorita aquí en la ciudad está en 16 la hora. Y aparte, seguridad social y eso, ¿cómo paga? En el salario va todo ahí para su retiro, para su Medicaid y todo. Nos descuentan a nosotros bastantes impuestos. ¿Hay un asunto, por ejemplo, el despedir a un empleado que no está trabajando bien es sencillo? Hay que seguir un procedimiento. Ah, un visto bueno. Visto bueno. ¿Y hay que pagar mucha indemnización o...? No, por ese motivo no. Porque tenemos que tener un manual de conducta, de procedimientos. Y cuando se cometen faltas, si han incurrido ya o porque están llegando mucho tarde, porque están faltando mucho, uno le puede decir, mira, le manda, tienes que firmar aquí, tú estás incurriendo en esta falta. Y uno puede decir, la tercera te voy a despedir. Bueno, ahí está nuestra estrella. A ver, ahora le dijimos, Yanita, chiquito, llevamos seis días en Nueva York comiendo como neoyorquinos mismo y estamos en media mañana. Pero, más o menos las porciones, ¿qué tan más grandes son la normal del restaurante? Un poquito más grande que esto, pero no son tan grandes tampoco, porque recordemos que el plátano llena bastante. Bueno, para el tigrillo, ¿cuál es el café que se debe comer con tigrillo? No, pues eso ni se pregunta, un café negro. Ahí le metí el café molido aquí. Sale poquito. Ahora está haciendo el americano frío. ¿Solo le ponen agua fría y el café? Son americanos fríos. Voy a darme el lujo de probar un tigrillo zarumeño, hecho por una zarumeña auténtica en Nueva York, con café negro. Bueno, el primer acto, degustación, tigrillo con chicharrón, se ve buenazo. Buenazo. Hasta ahí. Mmm, sabroso. Y en torno al café, o sea, para mí está muy rico. No tomo café, no me gusta el café, pero está ligero, no tiene ese amargo tan, que a veces no lo disfruto tanto, pero la Pau, que sí sabe más de café, dice, está buenazo. Ahora le pregunto, ¿qué dicen los extranjeros cuando prueban su café de zaruma? Delicious. Una de las cuestiones que uno va aprendiendo en negocios es que prueben, no es tan difícil. Lo más difícil es la segunda compra. ¿Cómo le va con esa cuestión de que regresen? La gente que entra a este local, en primer lugar, le gusta el ambiente, le gusta nuestro customer service, que tratamos de ser amables con todos los clientes, y le gusta nuestro café. Entonces, uniendo todas esas partes, la gente vuelve con gusto. En Cuenca decimos, está haciendo pacheco, ¿me entiende la expresión? Sí, correcto. ¿Qué le da? Frito, frito. Está haciendo frío. Y estamos, justo esta semana va a pasar del frío y empieza a salir un poquito el sol, pero entiendo que en Nueva York esto era un despelote. No, aquí estamos, ahorita se dice chili. Sí. Pero esto es espectacular para nosotros, este clima ahorita aquí, chéverísimo. Y entiendo, este es el patecito que ahora que entran a la primavera, lo van a adecuar. La primavera lo vamos a decorar y le vamos a arreglar para que a la gente le encantan mucho los exteriores. ¿Cuál es un consejo de negocios para quien esté en el negocio de restaurantes cuando hayan épocas? ¿Qué es, cómo maneja usted el asunto en el invierno? ¿Qué le ofrece a su público? Y ahora en el verano que se viene, ¿qué le ofrece? ¿Hay cambios o siempre se puede establecer lo mismo? No tengo tanta experiencia en restaurant, de hecho nosotros la cafetería de Brooklyn la tenemos alrededor de tres años. Siempre hemos estado en interior, el menú nunca lo hemos cambiado porque básicamente somos cafetería, ¿no? Cuando ya decidimos crecer un poquito porque el local nos estaba resultando un poquito pequeño o incómodo, vinimos hasta Long Island City que es la entrada hacia Queens, hacia Long Island, un área que no ha sido tradicionalmente de negocios hispanos, ecuatorianos, somos casi de los pocos hispanos y somos los primeros ecuatorianos en estar en esta ciudad. ¿Qué porcentaje de sus clientes son puro sabor nacional ecuatoriano? En nuestra cafetería de Brooklyn tenemos mucho cliente ecuatoriano, mucho, mucho, pero aquí están recién, no hemos hecho mucho marketing digital, no hemos hecho publicidad porque estábamos adaptándonos a nuestro nuevo vecindario, a ver qué reacción tenía la comunidad, pero vemos que tiene mucha aceptación el tigrillo, el yapingacho, el bolón. Tú, es increíble ver un ruso comiéndose un bolón, un chinito o un asiático comiéndose una yaquita. Eso es lo que me está motivando más, yo no soy chef, yo no soy un experto en café y siempre lo dejo claro. Pero soy zarumeña, digamos. Soy zarumeña y el café lo tengo en las venas y además soy bien ecuatoriano. Nadie aquí tiene facha de ecuatoriano, ¿qué porcentaje de gente en esta cafetería es extranjera? El 90, 90%. Pero nuestros ecuatorianos queridos vienen los sábados y domingos fijos, nos buscan en Dumbo, vienen para acá y se vienen a comer su yapingacho. A curar el chuchaki, los sinvergüenzas. Para quien no sea ecuatoriano y no sepa que es chuchaki, es la traducción al ecuatoriano de resaca, guayabo, hangover. Y acá en la parte de cafetería, ¿qué juguetes tiene? Aquí tenemos una máquina de espresso de dos grupos, es nuestra herramienta principal. ¿Qué látex tiene? Brown sugar cinnamon, maple spice, honey lavender. ¿Qué les pone estos? Estos son, algunos son que vienen de compañía, ya prefabricados. Hay la noticia esta semana de que Starbucks va a entrar al ecuador. ¿Qué reflexión tiene usted sobre eso? Siempre mi papá me enseñó que la competencia era buena, porque lo obliga a uno a mejorar. Entonces va a obligar, en Ecuador tenemos cafeterías excelentes, pero va a obligar a que todo es mejor. El servicio, el producto. En cambio, nosotros nos obliga a lo mejor a crear franquicias acá, ¿verdad? Sí, sí. Señoras, mujeres ecuatorianas que están trabajando con su familia en este mismo concepto. No somos franquicia, ojo, no somos franquicia, pero otorgamos una licencia que puedan usar nuestra marca y únicamente pueden vender nuestro café. Más o menos, ¿cuánto se necesita de una inversión de negocios para empezar aquí en Estados Unidos? Bueno, depende del tamaño del local y de cada ciudad, del costo de vida de cada ciudad. Yo creo que está entre unos 120, 150 mil dólares. Y de la gente que usted quisiera asociarse, viendo ya sea licencias, franquicias, a futuro, ¿qué perfil busca? Nosotros buscaríamos asociarnos con gente que sepa de bakery, que sepa de café, que sea chef. Quien vea, que dice, a ver, yo estoy capacitado, sé del negocio, sé de franquicias, sé que puedo venir a sumar, ¿cómo le contacta? Puede dirigirse a nuestro website, a sarumagoldcoffee.com, puede escribirnos a través de nuestro Instagram, Facebook o a través de nuestro teléfono directo que está en las páginas sociales. Me quedo con la lección de Dianita, une los puntos. Lo mismo había hecho Steve Jobs en su biografía hecha por Walter Isaacson. Ahí se señala que, por ejemplo, las clases de caligrafía, cuando él estaba estudiando ingeniería informática, había gente que le decía, eres pendejo, ¿cómo vas a estudiar eso? Dedícate al tema de la programación. Sin embargo, gracias a esos puntos, cuando se unieron es que tenemos el Time New Roman, el Arial, en las computadoras. Vean cómo la historia de Dianita la llevaba a su maestría, en donde estoy seguro que esta no será la última historia que hablemos de ella, pero que es una ecuatoriana que está haciendo mucho más que la Asamblea Nacional en torno al trabajo y méritos de representar bien a su país. Esto hace que si es que nacimos en un Ecuador pobre y corrupto no es nuestra culpa, pero si nos morimos en un Ecuador pobre y corrupto, eso sí, va a ser nuestra culpa. Y aquí te dejo otra historia de un ecuatoriano, ecuatoriana excelentemente destacados, para que sigas viendo las cosas buenas que tiene nuestro país.